Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, grava noche y día, grillos y canarios.